¿Tú crees en Dios? Dios tiene un plan para ti, también. ¿Viste una policía? ¿Tú no vas a creer verdad que no? Yo nada más necesito dos semanas. Dos semanas y tú no vuelves a ver nada de mí. Y si esto sale bien, al otro día tú vas a estar en Miami. Yo te voy a entregar todos los papeles de Luis. Y esto nunca pasó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.